Recuerden, queridos oyentes, cuando eran niños y aparecía un personaje muy especial en los pueblos hablando de la bolita. ¿Dónde está la bolita? Y él la escondía y nadie sabía dónde estaba la bolita. Tenía suficiente habilidad para esconder la bolita. Pues aquí estamos preguntando por una bolita que no es una bolita, sino que es un mundo gigantesco, gigantesco. Es una bola enorme, la bola más grande que existe en el mundo, el dinero del narcotráfico. ¿Dónde está? Nos preguntamos. Tantas veces hemos hecho la cuenta en tantos escenarios, hemos repetido tantas veces. ¿Cuánto valen las 1.500 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína que produce Colombia? ¿Cuánto valen en el consumidor final? Multipliquen 1.500 toneladas por kilos y ya te da una cifra gigantesca. 1.500 por 1.000. Pues ya tiene usted una cifra muy grande. Esa cifra, multiplíquela otra vez por 1.000 para que no le dé los kilos, sino para que le dé los gramos. Y ya estamos hablando de billones. Una cifra colosal. Pero multiplíquelo todavía por 100 para que le dé por 100. Se habla de 150, pero déjelo en 100. ¿Dólares el gramo? ¿Cuánto vale eso? Muchos miles de miles de millones de dólares al consumidor final. ¿Esa plata dónde está? ¿Dónde está la plata en Colombia? ¿La DIAN qué dice? Curioso. La DIAN persigue a los colombianos que eluden los impuestos en unas cifras realmente ínfimas con respecto de lo que estamos tratando. ¿Y dónde está la plata de los narcotraficantes para la DIAN? ¿Dónde está? Es una cifra colosal. Es una cifra muy superior, inmensamente superior a toda la producción del café en Colombia. ¿Y eso se le pierde a la DIAN? La DIAN no sabe dónde está la plata del clorhidrato de cocaína que producen los colombianos y que le venden a los traficantes internacionales y a los traficantes nacionales que la sacan con destino a los grandes mercados consumidores del mundo. Y después esos nuevos intermediarios se lo venden a los que llegan al consumidor final para dar un efecto sencillamente colosal en materia de dinero. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la plata? Estamos hablando de muchos miles de millones de dólares. ¿Qué pasa? ¿La DIAN en Colombia no ha dicho nada? De pronto, de pronto aparece un escándalo con alguien a quien lograron detenerle y retenerle e incautarse de unas casas y de unas sillas para reclinarse a la orilla de la piscina y de unos campos. Pero esto no es nada con respecto al volumen total general que maneja el narcotráfico. Es una suma sencillamente colosal. ¿Dónde está el dinero? ¿El dinero dónde está? La IARES de los Estados Unidos lo tiene localizado porque son muchos miles de millones de dólares. ¿Dónde está la plata? ¿Qué se hizo la plata? En Europa las cantidades son gigantescas, enormes. Hablábamos de las capturas que se hicieron aquí y allá, que se capturaron 5 toneladas de cocaína, 10 toneladas de clorhidrato de cocaína y hacíamos el cálculo de cuánto valían en dólares, centenares de millones de dólares. Y estamos hablando de 1.500 toneladas métricas por año, por año y traemos varios años con una producción similar. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién lo oculta? ¿Quién lo esconde? ¿Cuáles son los sistemas de encubrimiento que están funcionando para que semejante, enorme, gigantesca cantidad de dinero, el primero es en efectivo? Claro, el que paga los 100, los 150 dólares por un gramo de cocaína, que no sé para cuántos pases da, tengo la menor idea, ese paga en efectivo, pero suma esos efectivos y llega a unas sumas y a unas cifras colosales que tienen que llegar al sistema bancario. Necesariamente, necesariamente, cuáles son los bancos del mundo que guardan esos capitales, que le dan respaldo a semejante negocio, a semejante tamaño de negocio. Dicen aquí y allá, capturado un narcotraficante, capturado un mafioso. ¿El dinero dónde está? Se dice que se va a hacer la paz con el ELN. El ELN lleva varios años en que ya sufrió a las FARC y a los que eran traficantes de droga más o menos especializados, lo sufrió. Y el ELN es una entidad riquísima, colosalmente rica, con el dinero del narcotráfico. ¿Dónde tiene el dinero? ¿Dónde lo guarda? Se va a hacer también la paz con el Clan del Golfo, el principal exportador de cocaína del norte del país, del noroeste del país. ¿Y el Clan del Golfo dónde tiene el dinero? ¿Dónde lo guarda? ¿En bolsas? Ese movimiento en efectivo también sería localizable, porque el Banco de la República sabe cuánto dinero hay en efectivo y cuánto tiene que emitir en dinero en efectivo para suplir las necesidades nacionales. No se le pueden perder miles de millones de pesos, porque sí, aquí, señores, hay un problema que debe ser considerado. El problema del narcotráfico no es solamente el problema de los balazos contra los grupos armados que se dedican a promover el cultivo de la coca y a traficar con la cocaína hasta los mercados. Hay que combatir donde más duele, donde más preocupa y donde uno entiende que haya un movimiento serio para librar ese combate. El tema del dinero, ¿dónde está la plata de la cocaína? No estamos hablando de la bolita, estamos hablando del mayor negocio que hay en América. Repetimos, y es para repetirlo mil veces, no hay negocio en América parecido al negocio del narcotráfico desde Colombia, que se origina en Colombia y que tiene tentáculos por el resto del mundo, que se extiende por muchas partes, pero no hay nada parecido al negocio del narcotráfico. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los capitales gigantescos que se han hecho a la sombra de semejante atrocidad? Igual el banquero los guarda, porque estamos hablando de millones de dólares, los billones de los nuestros, millones de millones. Esto es una cifra sencillamente colosal. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la plata de los narcos? ¿Dónde está la guerra contra los narcos? Hallado más sensible en el tema del dinero. Poderoso caballero es Don Dinero. Pues bien, Don Dinero está en poder de los narcotraficantes. En Colombia no hay ningún negocio próspero que se pesca ni de lejos al negocio del narcotráfico. ¿Y la plata dónde está? La DIAN le sigue la pista e interviene y manda visitas a las empresas grandes, medianas o pequeñas que manejen algún dinero que no, que pueda estar eludiendo los pagos de los impuestos de renta o similares o las ganancias ocasionales. ¿Dónde están los esfuerzos de la DIAN para conseguir el dinero del narcotráfico? ¿Dónde está todo aquello? ¿Y dónde está en los Estados Unidos? ¿Y dónde está en el mundo? ¿Cuáles banqueros son los que lo manejan? Es la pregunta, la pregunta que uno se hace y que no tiene respuesta. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está el globo gigantesco, inmenso, del dinero del narcotráfico? Es una pregunta que le queremos dejar a usted para que la medite en su corazón, querido. Lo que estamos enfrentando hoy es un caos en términos de las reglas para poder mantener la seguridad del país, porque si bien el presidente Petro ha planteado una paz total y un cese bilateral que se supone iniciar el 31 de diciembre, pues vemos ya tres hechos que son elocuentes frente a cómo estas reglas no existen y lo que están los colombianos, particularmente en diferentes zonas del país, es al garete frente al rol que pueden cumplir el papel de las fuerzas militares para darle seguridad. En el caso del cese bilateral con el ELN, este lo negó y por supuesto hoy se mantienen negociaciones frente a esa actividad. En segundo término, el fiscal claramente, el doctor Barbosa, ha señalado que les decía que frente al ELN no hay cese bilateral acordado que está discutiendo en México. Y en segundo término, pues frente a los otros grupos, particularmente los que son grupos criminales, como es el caso de las disidencias de las FARC de la segunda Marquetales, o como es el caso de este autoinventado, las autodefensas de la tierra nevada, pues tampoco se puede aplicar porque son grupos de narcotráfico y no hay ningún marco legal aprobado por el Congreso de la República que le permita al gobierno hacer un cese bilateral con ellos y mucho menos a las autoridades como la fiscalía emitir o bajar las órdenes de captura frente a Cabejín. Eso quiere decir hoy que tenemos un proceso de paz que no tiene reglas ciertas y que con los grupos armados organizados como el ELN no ha avanzado en esta tarea, se está en discusión, apenas en México. Pero lo más preocupante de eso es que han dejado a la fuerza pública, a los soldados y a la policía de Colombia sin un marco negativo para operar y la tienen amarrada, porque las señales del presidente son que hay cese bilateral, los soldados en una estación, como vimos, de policía que en el caso de Balboa, Cauca, no actúan, la policía no actúa porque se supone que estamos en cese bilateral y salen, son los ciudadanos despavoridos en los municipios como en Balboa o como están haciendo estas incursiones los guerrilleros de las disidencias en el caso de Policarpa, donde no hay protección a los ciudadanos y aquí la fuerza pública tiene que cumplir su misión constitucional de proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos y el marco y las señales del gobierno no lo está permitido. La gran preocupación que tenemos que tener los colombianos es que el gobierno del presidente Petro tiene que decir cuál es la agenda, aquí se habla de un proceso de paz, pero no hay agenda conocida públicamente y esa agenda debe incluir temas esenciales que son los que afectan a los ciudadanos. Pareciera que se desconociera cuál es la realidad, hoy la realidad de estos grupos armados organizados, los que supuestamente tienen orientación política, lo que está detrás es el narcotráfico y con los que quieren hacer la política de su sentimiento, lo que está detrás es el narcotráfico y hoy no hay confrontaciones entre la fuerza pública y estos grupos armados organizados, las confrontaciones y lo que está sucediendo es que se matan entre ellos por narcotráfico y por rutas, como vimos esa imagen tantesca de esta bolqueta llena de cadáveres por una disputa entre las mismas disidencias de las FARC o el asesinato de líderes sociales cuando se presentan presencia en rutas de narcotráfico entre ellos mismos y por vendetas entre ellos mismos. Entonces aquí hay un gran desconocimiento del cese bilateral, no es porque ellos ya no atacan a la fuerza pública, ellos están defendiendo su negocio del narcotráfico. Y en segundo término, porque otros temas de la agenda que son vitales como requisitos previos para poder tener los cese, no se han discutido. ¿Qué ha pasado? Pregunto yo, con la liberación primero de todos los menores de edad que han sido reclutados ilegalmente, por ahí debería comenzar todos, que le liberen a todos ya si quieren entrar en cualquier disputa o negociación con el gobierno colombiano, primera responsabilidad. Por supuesto la destrucción del tema narcotráfico, por supuesto la verificación y también cuáles son las reglas especialmente para operar un cese bilateral en todo el país, porque estos grupos operan en varios departamentos pero no se han definido ninguna regla. Y eso deja, por supuesto, amarradas las manos de la fuerza pública para actuar y cumplir su misión constitucional.